...una intervención de nuestra delegada política de FED de Morena y Colima, Marisa Ruy, Cortés Mercado. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a los medios de comunicación que hoy están aquí... ...que hoy están aquí presentes. Trataremos tres temas. El primero es Morena la apuesta a la formación política. El Movimiento de Regeneración Nacional desde hace tiempo ha tomado la decisión histórica de apostarle a la formación política... ...la cual se ha convertido en una de nuestras principales tareas. Incluso desde el 2019 se creó el Instituto Nacional de Formación Política Morena para estos fines... ...el cual nos ha ayudado a fortalecer el movimiento a partir de un proceso permanente de educación, debate e intercambio de información entre nuestros militantes. Es por ello que en Morena, Colima, desprendamos nuestro compromiso con la formación política y social entre nuestros militantes y la ciudadanía en general... ...pues la mayoría de nuestros eventos son abiertos a todo el público en general... ...con el fin de cumplir nuestra labor de crear pensamiento crítico y poner nuestro granito de arena en la revolución de las conciencias. El objetivo es facilitar una transformación y una liberación de las conciencias dentro de la sociedad. Lo anterior no significa adoctrinar a la población de acuerdo a una sola ideología, sino lo contrario. Morena incluye a Roma una multiplicidad de diferentes puntos de vista y todos deben ser incluidos. Se trata de un auténtico proceso de formación política democrática... ...con el objetivo de estimular las capacidades de pensamiento crítico y de acción organizativa autónoma... ...recordando que únicamente el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Desde esta forma queremos generar y proporcional formación ideológica y de política... ...para fomentar la organización de los jóvenes militantes y simpatizantes... ...a través de talleres y herramientas necesarias para el análisis político... ...y con ello generar interés en los procesos políticos locales. En este tenor, una vez concluido el periodo de veda electoral en Morena, Colima... ...dedicaremos nuestro programa de formación de este año a cuatro rubros... ...para la mencionada revolución de las conciencias. El número uno, la importancia de la lucha de las mujeres, el feminismo, nuevas masculinidades... ...y la búsqueda de la eliminación de la violencia política de género. El segundo, principios étnico-políticos de la juventud militante de Morena en el horizonte de la 4T. El tercero, la diversidad sexual, la identidad sexual y los derechos de la comunidad LGBTTTI. A continuación tendremos a nuestro enlace de estructura operativa territorial, Luce Huerta Raysa. Buenos días a todos y a todas, agradecerles la disposición de poder hacer esta convocatoria. Yo me concentraré en dos puntos importantes. Uno, el tema territorial, que ha sido uno de los temas latentes que hemos estado atravesando en Morena, Colima. Entre ellos, pues ya hemos venido comentando el tema de la creación de nuestros comités de defensa de la 4T transformación... ...que es una tarea permanente, organizativa de nuestro movimiento y que estaremos trabajando en ella. El segundo es que, como es bien sabido, viene la consulta el próximo 10 de abril y todos los partidos nacionales tenemos la encomienda y el derecho... ...y se nos ha dado la oportunidad de participar en esta jornada, acreditando a personas que puedan estar como representantes de casilla... ...en las diferentes mesas receptoras que van a estar ubicadas en todo el estado. Hasta este momento tenemos la información de que tenemos un total de 335 casillas que se van a instalar para el tema de la consulta. En el Distrito 1, Pedral, tenemos 174 y una especial que está ubicada en la central de autobuses... ...y 159 para el Distrito 2 y una especial que va a estar ubicada en Soniano, en Manzanillo. Y bueno, como es bien sabido, nosotros también estamos participando en el tema de la capacitación. Actualmente hemos estado capacitando a todos nuestros representantes que van a estar apoyando ese día. Recordemos que la ley nos permite que en esas 335 casillas tengamos un propietario y un suplente... ...y también tengamos representantes generales quienes son los que les dan seguimiento a esta estructura... ...para falla de defensa del voto, cada representante general se hará cargo de 10 mesas receptoras en la zona urbana... ...y uno por cada 5 mesas en la zona rural. Sobre el segundo punto, sobre el tema del deslinde del Comité Ejecutivo Estatal de Morena... ...referente a la distinta publicidad que ha estado en todo el estado y que también ha seguido en el país... ...recordarles que, pues bueno, el INE ordenó por ahí retirar a Propaganda Ciudadana sobre la consulta popular... ...que no te editará su legal contratación o su legal procedimiento. En ese sentido, diferentes medios y diferentes redes sociales le dieron un énfasis a esta información. Si es preciso aclarar que Morena no tiene nada que ver con la pinta de barras, con los espectaculares... ...con los volantes, que se han estado distribuyendo en todo el país, porque no es una cuestión estatal... ...sino que ha estado pasando así. Es una promoción que están haciendo de manera directa los ciudadanos y las ciudadanas organizadas. Recordemos un poco que a lo que nosotros hemos venido siguiendo también... ...es que hay una asociación civil precisamente donde se está publicando todo el material que ven ustedes... ...en los diferentes espectaculares. Es de manera pública, cualquier persona lo puede descargar. Hasta este momento, Morena Colima ha sido respetuoso de la ley de revocación de Matato... ...de la veda que atravesamos actualmente, de cada uno de los lineamientos que el órgano electoral nos ha interpuesto... ...por lo que nuestro partido o movimiento se ha mantenido al margen de este tipo de acciones... ...y además debemos recalcar que la administración de nuestra prerrogativa estatal es fiscalizada. ...tanto por el INE, minuciosamente, como por nuestra Secretaría de Finanzas Nacional... ...de manera que no hay forma y que se destinen recursos hacia esta publicidad que se ha venido viendo en todo el Estado. Nosotros no tenemos forma de financiarla. Este estricto control ha comenzado no nada más ahorita, sino desde el primero de noviembre... ...que fue cuando se atravesó el tema de la recolección de firmas en todo el país. Desde ese momento, el órgano electoral ha estado firmemente solicitando información de cada peso que se gasta Morena... ...y hasta este momento nosotros hemos informado cada una de las etapas en las cuales Morena ha estado gastando... ...que se ha comprobado de manera legal que no tiene nada que ver con la publicidad ni con el tema de la campaña que actualmente se está haciendo. Entendemos que la promoción de la revocación es un tema que le toca al INE y que el INE tendrá que ajustarse al presupuesto... ...y demás para que se esté dando en todo el Estado y en todo el país. Y pues, bueno, nos hemos abocado de manera directa a poder respetar los lineamientos. Entiendo que en su momento se han estado haciendo estas denuncias, como lo comentaba ayer. ...se han estado ya manifestando los empresarios y las empresas a las cuales se les ha enviado un correo electrónico a manera de Buscapié... ...para que contesten si han estado ellos poniendo publicidad en el tema de la consulta. Tengo entendido que ya han contestado, han exhibido los contratos y los recibos de las personas físicas... ...que han estado haciendo la contratación, donde hasta este momento es preciso aclarar que a nosotros el INE no nos ha requerido ningún tipo de información. Estamos a la espera para que en su momento, si se acredita algo, pues nosotros podamos dar el desminde de manera oficial... ...porque tiene que haber un escrito en el que nosotros estemos contestando a la autoridad electoral. ...y también es de mencionar que quienes no acrediten la legal participación o el legal financiamiento de estos espectaculares... ...pues el INE tiene la facultad de retirarlos. Hasta este momento hemos visto que el INE no ha retirado ningún solo espectacular en todo el país... ...lo cual nos da el tema, que se ha estado acreditando de manera correcta... ...y nosotros estaremos esperando a que el posicionamiento que el INE nos dé hacia el partido o movimiento... ...y que estará haciendo la contestación correspondiente. Hasta ahí yo dejaría mi participación para que mi compañero explicara lo demás. Muchas gracias. Enseguida damos el uso de la voz a nuestro Secretario General del Comité de Justicia Central de Morena, Mauricio Reto González. Sí, gracias. Gracias a ustedes por su presencia. Miren, hablando sobre esto que comenta mi compañera Dulce, lo que sí quisiéramos nosotros... ...es que el INE reforzara en algún sentido la difusión de los lugares donde se va a llevar a cabo... ...y donde se van a instalar las casillas para este próximo mes de abril. Sabemos que, a diferencia de otros comicios, solamente se instalará una tercera parte de estas casillas... ...que se han estado instalando en estos procesos. ...pero la gente nos pregunta y nos dice que no tienen información al respecto. Entonces, en ese sentido, pues pediríamos que se reforzara esta información... ...para que la ciudadanía estuviera informada. Como segundo punto, sabemos que la cantidad de casillas es insuficiente... ...y esto, pues, obviamente, crea un conflicto más. Hay gente que votó en el año pasado en una casilla que esta vez no estará habilitada. Eso va a obligar a que la gente esté buscando los sitios donde debe hacer uso para la consulta... ...pero, pues, como decía en un principio, no hay suficiente información al respecto. Y en este sentido, ya mi compañera Dulce mencionó, el número de casillas... ...335 casillas van a estar instaladas. El 175 pertenece al Distrito 1, con la casilla especial, y 160 en el Distrito 2. Como ella ya mencionó, la central de Bogotá de Colima será una de esas casillas especiales... ...mientras que en Soriana de Manzanillo tendremos la otra casilla especial. Sin embargo, nosotros, dentro del Comité, hemos estado desarrollando una herramienta de visualización... ...basada en algunas aplicaciones, en las cuales queremos que la población pueda acceder de manera fácil... ...a través de su teléfono celular y pueda verificar cuál es la casilla que corresponde... ...para el proceso en este próximo día. En tal sentido, en próximos días publicaremos ya una... ...haremos llegarles a todos ustedes, a través de mi compañera Lupita Camacho... ...una información sobre cómo poder abrir esta herramienta... ...en sus aplicaciones de teléfono celular y puedan hacerle llegar también a la población esta información. Entonces, cualquier ciudadano puede ver a través de esta herramienta el sitio donde le toca... ...qué tal sea que está de su casa, cómo puede llegar, cuántos minutos va a tardar... ...utilizando las aplicaciones que ya conocemos en los teléfonos tradicionales. Entonces, en este sentido, sí que queremos hacer un posicionamiento para que el INE refuerce esta información... ...le haga llegar a la ciudadanía a través de un trabajo... ...pues salvo, porque ya tenemos pocos días, estamos a menos de 25 días de que se vaya a realizar este proceso... ...pues que se den prisa, ¿verdad?, que sean imparciales y que apoyen... ...como lo manda la ley, para que este ejercicio sea realmente un ejercicio de votación. Entonces, en este sentido, sería algo de lo que hemos de hacer. ¿Qué porcentaje de participación esperan por el ánimo que han percibido de la gente? Pues hasta este momento, esperaríamos que tal y como lo mandata la ley, se esté haciendo un 40% de participación... ...en el tema de la lista nominal, que es algo que está reglamentado. También es preciso comentarles que el día de ayer justamente hemos presentado un escrito ante el INE... ...solicitando precisamente lo que comenta mi compañero Mauricio, que le dé seguimiento a esta difusión de las casillas... ...porque también, ayer lo comentaba yo en una mesa de debate con ellos, que hay muchísima gente que desconoce aún... ...dónde van a estar las casillas o que está confundida, porque cree que las casillas van a ser donde están acostumbrados a votar. Y aunque es un proceso democrático en donde tendrán que decir ellos, manifestar su opinión al respecto... ...pues sí es importante que el INE haga la difusión correcta. La verdad es que nos han censurado en todo momento a nosotros como partido político... ...para poder manifestarnos sobre el tema y hacerle la promoción. Y eso es una limitante que tenemos, porque no podemos hacer la promoción como se debe... ...aunque sabemos precisamente y hemos sido respetuosos sobre el tema... ...la ley es ambigua, no es tan exigente como una elección normal... ...y eso también permite que haya más participación. Nosotros hemos visto el ánimo de la gente a participar, está entusiasmada. Creo que por primera vez de manera histórica se ha dado este paso democrático para que la gente siga dando su voto de confianza o no... ...sobre alguien que es titular de una responsabilidad nacional, como es el presidente. Entonces, sí va a ser importante lo que el INE esté manifestando en los últimos días. Tengo entendido y la justificación ha sido que no tienen presupuesto. Sin embargo, pues hay formas. Hasta este momento solamente he visto que ha habido algunas ruedas de prensa en Manzanillo... ...referente al tema de la consulta. Y pues bueno, nosotros estaremos haciendo la parte que nos toca desde acá... ...obviamente sin dañar y sin afectar lo que la ley nos mandata... ...y estaremos en constante movimiento. Bueno, yo antes de terminar quisiera invitar por ahí el Frente Nacional en la Reforma Eléctrica... ...hace una cordial invitación a toda la ciudadanía en general... ...para marchar este sábado 19 en defensa de la soberanía eléctrica. Hacemos un llamado, una invitación... ...saldrán desde las 5 de la tarde en la Piedra Risa... ...y culminará en el Jardín Libertad. En punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.